En la institución educativa San Pedro Claver de la ciudad de Cartago se llevó a cabo una donatón el día de hoy y no era la donatón para los alumnos, era para las mascotas. En esta oportunidad, una bonita actividad. Un festival canino realizó el Colegio San Pedro Claver de la ciudad con dos objetivos. El primero, que los niños sean conscientes de la importancia del cuidado animal y el segundo, recoger apoyos en alimentos para los animalitos de las fundaciones del municipio. El objetivo de la actividad en el día de hoy se llama la espomascota, donde todos los estudiantes deben de traer su mascota y expresar ese cariño, ese respeto y sobre todo la tolerancia para tener las mascotas. Como alcanzan a mirar, la actividad fue muy colorida, con bastante armonía y sobre todo con el gran objetivo, el no maltrato animal. La donatón se hizo la publicidad con todos los estudiantes desde el grado primero hasta el grado noveno, para que todos hicieran partícipe de esa causa tan noble que es la donatón de alimentos para gatos y para perros. Los alimentos que se recogieron se les va a regalar, pues obviamente a donárselo a las fundaciones que hicieron presencia en el día de hoy. Tenemos también una actividad con la policía ambiental, que es hablarles a ellos acerca de la importancia, de los cuidados y la responsabilidad que deben de tener con las mascotas. Bienvenidos a la información deportiva aquí en SNS Noticias, su noticiero. Estamos grabando desde un sitio hermosísimo que es la unidad deportiva Leileta. Unidad deportiva Leileta que el próximo año espera vestirse de muchos colores, multicolor. El objetivo porque Cartago va a ser la sede de los Juegos Deportivos Departamentales en su vigésima versión. Estaremos esperando a más de 3 mil deportistas. Esperamos que esto se dé ahora con la nueva dirección de Indervalle, con el doctor Andrés Felipe López. Pero antes tendremos Juegos del Café. Se dice que para el mes de noviembre Cartago será la sede, lógico que primero irán los zonales, en los 18 municipios del norte del Valle y un invitado, como siempre, que es San José del Palmar del Chocó. Este sábado, en horas de la tarde, 6 y 45 hasta las 10 de la noche, en las Cachas Sintéticas de Morumbí, se estará iniciando la Copa de Verano Cartago 476 años en la rama masculina. Y el domingo, allí mismo, desde las 6 y 45 hasta las 9 de la noche, irá el campeonato de la rama femenina. Excelente lo que se está viviendo allí, en estas canchas sintéticas. Ahora ya, el sábado con el campeonato de masculino y el domingo con el fútbol de salón femenino. Argelia realizó una importantísima actividad la semana pasada. Aquí está el resumen con Darboy Ocampo, director de deportes de dicho municipio. El balance que tenemos allá fue positivo. Fue una gran cantidad de motociclistas, de bugis y cuatrimotos allá donde estuvimos por la vereda del resguardo, haciendo esa competencia. ¿Qué otras actividades se realizan en el municipio de Argelia con la conducción de la dirección de deportes? También se hace lo que estamos en los eventos, fútbol, fútbol de salón, baloncesto. Estamos en esa actividad y voleibol también. ¿El apoyo de Indervalle hasta el momento cómo ha sido? El apoyo ha sido bueno por este momento. Estamos esperando la ejecución de los proyectos, que es la viabilidad y la certificación a los proyectos que tenemos por tabaco y telefonía, para poder avanzar más en el deporte argelino. Cartago fue sede de una capacitación y actualización de juzgamiento en reglas de fútbol de salón. Estuvo el instructor nacional, Alexis Regivo, quien nos hace un balance. La idea de la comisión departamental de juzgamiento es tener participación de esta zona cafetera, de esta zona de acá, participación de los álbitros activamente. Desafortunadamente para nosotros, hace unos años, no tenemos participación en esta zona del cuerpo arbitral. Entonces la idea es organizar la comisión de juzgamiento, tanto en Cartago como en los municipios aledaños, para que tengamos participación masiva del arbitraje de fútbol de salón en el Valle del Cauca. ¿Se vienen camponatos donde sin duda las personas que hacen esta capacitación puedan asistir? Sí, claro. La intención de esta capacitación es que viene la participación de intercolegiados, los Juegos Súperate, vienen los Juegos del Café y se aproximan las justas deportivas de los Juegos Departamentales del Valle del Cauca. Sin duda que estas personas van a tener allí su oportunidad. Claro, la idea es comenzar a hacer un trabajo con ellos y tener la participación de estas personas en dichos eventos. Siguen adelante los campeonatos para mayores de 45 años en el Estadio Municipal de Santa Ana, que tendrá compromisos este domingo desde las 2 de la tarde. Ha dicho Edison Barrio, su organizador, que todos los equipos deben estar ya a paz y salvo a partir de la próxima semana cuando se inicie la ronda de eliminatorias directas. Hasta aquí la información deportiva.